Bueno, buenos días a los sobrevivientes de la larga noche de ayer. Yo creo que ya solamente por estar aquí, no sé si nos echaría la bronca, pero yo creo que para romper un poco la cuarta pared, yo creo que os invitaríamos a subir y a charlar. Así que podemos hacerlo como más amigable. Si os venís aquí cerca, pues entonces vamos hablando y os dejamos participar más. Somos más cortos en las presentaciones, porque yo creo que hoy, en esta jornada, todos los que estamos aquí somos los que podemos y los que queremos hacer red. Entonces, os invito a veniros para acá, porque así rompemos esta distancia. Aprovechamos que somos pocos, aunque la sala sea grande. Nos conocemos más, os damos más la palabra y arrancamos. Entonces, va a sospechar todo el mundo que en las demás presentaciones todo el mundo se va para atrás. Bueno, me presento, soy José Antonio Montero y pertenezco a la Fundación de los Maestros y también doy clases en la universidad. Y siempre mis compañeros me dicen que cómo consigo que todos los alumnos estén en las primeras filas. Y digo, pues así. Desde lejos no veo y no me voy a acordar que ha venido a clase. Así que, bienvenido, muchas gracias por estar esta mañana. Que seamos pocos, eso es muy chulo, porque a lo mejor hacemos piña y de aquí sale algo. Porque realmente esta es una mesa como… La intención es bastante propositiva. Es una mesa bastante propositiva. ¿Por qué? El foro funciona bien, funciona bien que nos juntemos una vez al año, que hablemos. Pero al final siempre, la mayoría de los proyectos culturales y artísticos son muy personales. Y siempre al final ese ego que tenemos de que sea nuestro proyecto vital parece que nos frena un poco a la hora de asociarnos y generar una red. En realidad, las sinergias y la red todos sabemos que las necesitamos para vivir, habitar y para tejer. Y no hay nada peor que sentirse solo en tu proyecto, porque cuando tienes los momentos de bajón es cuando de verdad necesitas estar en una red, buscar gente, buscar modelos, buscar apoyos. Y muchas veces nuestro propio ego parece que lo frena. Entonces, en esta mesa vamos a tener tres proyectos muy simbólicos a nivel nacional, pero también quiere ser propositiva. O sea, queremos proponer y queremos proponer también a la organización otra serie de propuestas que podamos salir a partir, además del foro, para darle una continuidad a esta relación. Digamos que sería algo así como para que lo que el pandero cuadrado ha unido estos días, el tiempo no los separe. Y eso sería el objetivo de esta mesa. Y para ello tenemos yo creo que tres proyectos muy interesantes en el tema de haber sido capaces de aunar a mucha gente en un proyecto común y en un empuje común. Y tres modelos muy distintos también. No voy a robarles más tiempo, haremos una breve presentación de ellos para que los conozcáis, a una breve presentación de su proyecto y de sí mismos. Y a continuación abriremos un debate que espero que sea lo más fructífero posible. Tenemos a Óscar Penín de la red de Aldear, de Galicia. Y sin más preámbulos, toda la palabra tuya. Vale. Bueno, empiezo presentándome, que eso sí que se me da bien. Yo estoy aquí un poco representando a la red de Aldear, que es, bueno, de la cual soy secretario y que hemos trabajado muy duramente durante los últimos años para alcanzar una serie de objetivos que ahora os explicaré. Hemos visto lo que puede hacer una fiesta gallega ayer a la noche, pues mi introducción es sobre lo que puede hacer una red de gallega. Bueno, explicar lo que es Aldear, puede ser muy rápido, pues es una red de proyectos culturales en aldeas, o podríamos estar aquí horas y horas, porque hemos nacido hace relativamente poco y todavía estamos incluso decidiendo qué queremos ser. Sabemos lo que hemos hecho, pero todavía no tenemos muy claro lo que queremos ser. La red de Aldear nació hace algo más de dos años, después de la pandemia. Eso ha movido muchas voluntades para intentar hacer un cambio y para defender el rural. Tengo esto aquí un poco de fondo porque es el primer encuentro. Nació como un encuentro. Este encuentro se realizó en un sitio que es maravilloso, que se llama el Cinema Palleiriso. Anxo, que es un poeta, siempre dice que no se ha matado mucho la cabeza, porque es un cine que está dentro de un pajar y tiene un entorno maravilloso. Y él y otras personas reconocidas en la cultura gallega nos convocaron a mucha gente a intentar construir algo. O sea, que empezó como un simple encuentro. Ese encuentro fue dando sus pasos a través de múltiples reuniones, muy intensivas reuniones de más de 10, 12 horas, de varios días, en las que debatíamos un poco lo que queríamos ser. Esto siempre pasa. Somos autogestionados, no lo somos, somos institucionales, en el sentido de que estamos fuera de la institución, pero queremos también consolidarnos como una presencia institucional. Bueno, este tipo de debates se fue construyendo y si dos años fue el primer encuentro, al año siguiente, habíamos decidido constituirnos como asociación cultural. Después de largos debates sobre el famoso subvención en sí, subvención en no, tus objetivos son menos lícitos, percibes dinero público. Bueno, al final decidimos que se decidió ir a convocatorias públicas, y por lo tanto nos constituimos con asociación como un mero hecho instrumental. La red en este año ya cambió mucho, si al principio era este encuentro que se llamaba Vida con Arte en el Rural, que era algo muy focalizado a artistas, y estaba, bueno, pues quien los convocó allí, pues ya lo estáis viendo allí, pues fue Anxo Moure y su familia, fue Oliver Lache, fue David Salvado, bueno, son personas bastante reconocidas en el panorama cultural gallego, creo que también a nivel estatal. Al año siguiente, pues una vez constituido, pues el perfil empezó a modificarse levemente, pues entramos gente con otros perfiles. Ahora mismo la directiva, si bien sí que está Oliver y está, pues la presidenta es una educadora social y el secretario soy yo, que soy un historiador. Estamos con unos perfiles que precisamente quieren llevar a esa, digamos, a esa, un CIS, una constitución, una cuenta bancaria, bueno, estas cuestiones escapan un poco y necesitas perfiles ya más variados, a lo mejor que el simplemente artístico. Bueno, esto es un poco un estado casi actual de lo que es las redes de, veis que ese mapa así, que parece un pirulo tan extraño, no es un rollo tabarnia ni nada así que nos estemos inventando ahora mismo. Bueno, lo primero así un poco empezar por lo, por el principio, por lo básico, ¿no? No todo lo gallego es rural, igual que no todo lo tradicional gallego es rural, ¿no? Las ciudades también tienen gaiteiros, también tienen música tradicional, regueifas, por lo tanto, incluso dentro de las ruralidades que hay en Galicia, no puedes comparar, vamos a poner un ejemplo, Costa Morte, Malpica, que tienen mar, que tienen esa industria marítima, que tienen armadores, barcos, con lo que sería el interior. Y ya no lo puedes comparar, aunque solo sea, porque una diputación como la de Coruña da servicios y tiene presupuesto para atender a dos millones de personas, esa capacidad de financiación no la tiene la de Diputación de Lugo y Ourense, que son 300.000 habitantes, ¿no? Y bajando, ¿no? Somos una especie en peligro de extinción, ¿no? Hemos perdido un tercio, más de un tercio de la población en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, con esta idea de que a nosotros, ¿no? O Ayuntamiento de Vigo tiene 200.000 euros, puede ayudar a una red o a financiar las partes, los porcentajes de cofinanciación. Un ayuntamiento como el mío, Os Blancos, la frontera con Portugal, son 700 habitantes. No me puede ayudar a nada que no sea apoyarme, ¿no? Entonces, ahí nace la necesidad de ser red, ¿no? Y ahí nace Red de Aldear. Red de Aldear, ahora mismo somos 26 proyectos, estamos por proyectos, desde Mariña Lucense, arriba de todo, ¿no? Hasta un kilómetro de la frontera con Portugal. Y el último, aparte, está una particularidad histórica de Portugal que se llama Pobos Promiscuos, ¿no? O sea, que hasta hemos entrado un poquito, hemos hecho una pequeña invasión ya con una petición que tenemos en, bueno, son nuestros hermanos al final, ¿no? Vale, entonces, bueno, esto es un poco lo que es el panorama de la red. Bueno, con todo esto y con estos recursos, con esta red, queríamos darle un uso, no solo sentarnos a reunir, que era genial, ¿no? Estas reuniones y este intercambio de ideas. Y salió esta oportunidad, ¿no? Que fueron los fondos Next Generation con los Territorio Cultura, que se sacaron en varias comunidades. Nosotros nos presentamos, hay que tener en cuenta que cuando salían los Territorio Cultura, nosotros llevábamos seis meses constituidos, ¿eh? O sea, no teníamos, y entonces damos el tercer paso, ¿no? De encuentro de creadores a asociación multidisciplinar y el tercer paso es a asociación del cuarto sector. ¿Qué es el cuarto sector? Bueno, pues serían empresas con bis social o asociaciones con bis, con actividad económica, ¿no? Toda esta locura. Nos damos de alta, para dar de alta seguridad social trabajadores y nos metemos, hacemos una propuesta que se llama Aldearmos, ¿no? Que viene a significar algo así como vayamos a las aldeas, ¿no? Y de repente lo impensable, ¿no? Para una asociación con seis meses nos dan el Territorio Cultura. 46.000 euros. Y todos entre la alegría y el llanto, ¿no? Entonces, ahí yo trabajo como historiador y como, bueno, en diversos proyectos en el campus de Ourense y me planteé delante de la vicerrectora de rodillas y dije, por favor, ayúdanos, que llevo dos días sin dormir. Y nos apoyaron, ¿no? Nos dieron la financiación que nos faltaba para poder llevar esto delante, Aldearmos. Bueno, Aldearmos, al final, ha sido un gran esfuerzo colaborativo entre todos pero nos ha permitido realizar en Galicia, por lo menos desconozco otras realidades, el proyecto colaborativo más expansivo probablemente que se realice allí desde la época del Prestige. Bueno, tenéis ahí un poco los datos. Una oficina móvil de apoyo a proyectos, que llevaba por mí y por Uxío Noboneira, de la Fundación Noboneira, que estuvo aquí el año pasado, y 11 microfestivales, y cuando digo microfestivales no me refiero a en Ourense, en Lugo, me refiero a poblaciones de 16 habitantes, incluso alguna más pequeña, 2.000 asistentes. En alguna población, en algún festival que hemos hecho, hemos conseguido que viniera el 90 y pico por ciento de los habitantes. Hablamos, por ejemplo, en Vilar de Santos, que es un pueblo que conozca una socia, Arcada Noe, una sala de concierto rural, si no la conocéis, googlead un poco, os fascinará su trabajo. Son 160 habitantes y tuvimos 300 y pico personas, al final. Bueno, creo que ha sido un gran esfuerzo. Y un encuentro de emprendimiento que ha hecho aquí Carlota, que es otra socia, estamos, estudió de hacer carretase, que le llamamos nosotros, es muy gallego también. Bueno, a mayores, nos parecía importante, nos hicimos con una carta a los Reyes Magos, al de Aracompaña, al de Ar itinerancias, y después queríamos ir a los colegios, porque nos parece que ahí es donde hay que sembrar, donde hay que trabajar, sobre todo incluso en orgullo, en autoorgullo. El autoorgullo es el primer paso para construir todo. Y creamos esto, al de Arna Escola, que fueron 18 jornadas en seis colegios rurales. Bueno, y después al de Ar Campus Agua, como era el campus de Obrens y su área de agricultura que nos cofinanciaba, pues, aparte de eso, pues nos cedieron investigadores de primer nivel para dar conferencias sobre agroecología, sobre temas, temáticas que nos parecían importantes para los sitios adaptados a los sitios que vivimos, arqueología, por ejemplo, bueno, este tipo de cuestiones. Bueno, futuro. En Galicia fue el primer sitio donde se realizó la convocatoria Territorio-Cultura. Se está ejecutando una segunda. Hubo un debate interno que queríamos hacer, y entonces hablamos un poco de que era el momento, nos sirvió para ganar confianza con nosotros mismos. Montamos prácticamente una empresa con trabajadores, ejecutamos en cuatro meses todo este programa con un nivel de estrés. Bueno, las cosas tienen esta cosa maravillosa y este otro lado que es también tan complejo. Y decidimos presentarnos, porque aquí la red tiene proyectos y entidades como entidades, con este background que habíamos obtenido. Sacamos la red de Aldear de los candidatos que presentamos, sacamos cinco proyectos Territorio-Cultura. ¿Eso qué significa? Eso significa, y yo sé que no se deben medir en dinero las cosas, pero bueno, es una forma, digamos, también. No es la principal, pero es una forma. Significa que después de las diputaciones de Lugo y Ourense, ahora mismo la red de Aldear es la mayor inversora en cultura en el rural de Lugo y Ourense. Todo esto con unos ritmos y unas velocidades impresionantes. Futuro, bueno, ya para acabar, en el éxito puede estar el éxito, en la cima puede estar la caída. Por un lado, la red ha funcionado muy bien, pero por otro lado, ahora también tenemos los proyectos con un background y una experiencia muy amplia. El reto ahora es seguir tejiendo. Y bueno, está bien estos foros, porque vosotros que tenéis más años, seguro que no os dais algún consejillo. Y ya está. Pues justo, precisamente, hilando con el tema, tenemos a Ricard Espel, que viene de Sarsa, que es una entidad, asociación, que lleva 15 años, casi 15 años trabajando. Entonces, justo este periodo de nacimiento y crecimiento ya lo habéis superado. Sois un proyecto más que consolidado y más que reconocido. Y yo creo que vuestra experiencia a la hora de tantos años aunando gente yo creo que va a ser muy enriquecedora. Me gusta que lleves la camiseta del futuro rural. Él también nos ha hablado del autoorgullo. Nosotros somos los del optimismo rural, con lo cual yo creo que nos hemos juntado. Después ya iremos con Lorenzo. Ricard, como quieras. Primero de todo, agradeceros la invitación. La verdad es que la importancia del foro es evidente, la ruralidad es un tema que interesa y la cultura también. Incluso se evidencia cuando se intenta apropiarse políticamente. O sea, en la extrema derecha, este interés que tienen estos espacios, pues por algo será. Y esto también hay que reflejarlo en un espacio como este. El por qué es importante, cómo se organiza el foro y el interés que hay detrás de las mesas de debate, pues es lo que hace especial estar aquí. Yo soy investigador de la Universitat Uberta de Cataluña. Hay varias personas que estamos aquí en el tema de la universidad y quería ponerlo en valor. Hice varias artes. Después, a través del doctorado, pues me enfoqué más a espacios de este cruce entre elementos socioeconómicos, de la economía social, en Cataluña economía social y solidaria, cultura, también artilugios tecnológicos o plataformas tecnológicas. Y a su vez, soy promotor o copromotor, en realidad, de una asociación que se llama Coupons in Love, que es un pequeño espacio de la red PROD. O sea, os explico todo esto para que se vean un poco también las posibilidades de interacción que tenemos también a partir de otras actividades profesionales con lo que se hace y yo creo que es algo común en la red. También agradecer a Laia, que es la coordinadora de la red, que me diera la oportunidad de participar aquí porque aunque la red tiene 14, vamos hacia los 15 años, nuestro espacio es joven y que diera la oportunidad de participar, pues aunque esto no ayudara un poco al equilibrio de género de la mesa, lo quiero agradecer y también agradecer su trabajo. Pues venga, vamos allá. La red PROD son todos estos espacios, como veis, y creo que quizás incluso hay alguno que está ahí punto de entrar, con lo cual esto puede crecer más. Hay espacios que tienen mucha relevancia porque son espacios que llevan mucho tiempo trabajando en torno a la cultura, no siempre desde la ruralidad, o sea, hay también espacios urbanos, pero sí que hay desde la red, como ya veremos, una intención muy clara de focalizarse en áreas no urbanas. El enjambre este de logotipos y de espacios lo que hace es configurar un entorno holístico en torno a lo que es la creación cultural. Y esto desde enfoques más urbanos a enfoques más rurales, pero también a nivel interdisciplinar, a nivel también de intereses propios, hay gente que se aproxima más a procesos creativos vinculados a la investigación, hay gente que está más por temas comunitarios, y esto es una manera también de enriquecerse, el hecho de participar en una red con esta característica tan holística. Donde pone in love es el espacio de vengo yo, o sea, que soy una pequeña cosa en un gran enjambre de entidades, que como decíamos, pues desde el 2009 en formato de asociación está trabajando. Como la idea era ser muy sintéticos, la idea de presentaros en una sola diapositiva lo que es la red prod, y he intentado simplificarlo de esta forma, o sea, al final lo que hace la red es facilitar el trabajo de un conjunto de entidades con unos elementos en comunes, con distintas funcionalidades, hay quien ofrece espacios de creación, hay quien ofrece más espacios de creación, espacios de residencia, hay quien ofrece espacios para hacer presentaciones, el formato es muy holístico, pero el elemento común es la difusión y la co-creación y la producción de cultura contemporánea. Por eso, estos elementos de altavoz que genera la red, facilitación para la profesionalización, sobre todo porque algunas necesitamos desde el espacio más desde el activismo que desde la propia profesionalización, reflexión, ayudar también a generar indicadores de impacto, etc. En la red, en este triángulo entre acción, visión y misión, pues no deja de ser un artefacto también de lobby, o sea, es una forma también de presionar a la administración pública para cuando haya cosas que no nos parecen bien, pues articularnos de una forma conjunta y esto es un elemento que no es menor. También nos ayuda a representar y hoy tengo el honor de representar a la red, o sea, no hace falta que toda red esté en un espacio para que se siente representada, también a nivel político, etc. Y después no deja de ser una plataforma para muchas oportunidades y ahora voy a presentaros alguna para intentar, pues, esto está muy bien, pero qué hacéis como red, ¿no? Este es un proyecto que se hizo también a través de unos fondos Next Generation y es un proyecto que se llama Mentorías o Manturachas en catalán y parte de temas universales que son cuatro temas, el ecofeminismo, el arte y la arquitectura, la relación entre el hombre y la naturaleza y todo lo que hay alrededor de lo que es la invisibilización de la mujer o de las mujeres y la fuerza del trabajo, ¿no? Son temas que podrían ser universales pero lo que hacemos es ubicarlos en cuatro municipios rurales con realidades distintas pero bastante similares. Os he puesto los cuatro pueblos y los cuatro centros que son los que han acogido estos proyectos de residencia artística de cuatro artistas que han trabajado para estos cuatro temas y para que veáis un poco las distintas caracterizaciones de ruralidad en cuanto a número de habitantes. Pero en realidad el elemento compartido es que son espacios donde hay una posibilidad para desarrollar proyectos culturales porque hay cuatro centros que han creído en ello. Para trabajar en ello lo que se hacía era que había cuatro centros mentores. Quiero destacar que uno de ellos es el Centro de Arte y Natura que ayer justamente era uno de los centros que se utilizó o se indicó que era parte del estudio que se está realizando para ver el impacto que está generando la cultura en los territorios. Con lo cual tiene más de 25 años de recorrido estaba ayudando a un centro que era iniciado. Y esta idea de cómo construir red también un elemento de curas de acompañamiento en torno a la creación también es algo que se fundamenta en la propia red. Yo creo que esta metodología porque al final es una metodología que podría ser extendible o traspasable a otros territorios. Yo creo que este es un elemento interesante. Para no alargarme mucho os voy a pasar un par de diapositivas y voy a comentar algunas cosas interesantes de este proyecto. ¿Para qué sirvió el proyecto? Pues para que se generaran las condiciones favorables para que los procesos de creación en este acompañamiento fuesen 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 sostenibles en todas en todas sus dimensiones de sostenibilidad de esfuerzo de trabajo a nivel económico etcétera para que los artistas pudieran desarrollar en buenas condiciones sus proyectos en residencias que además tenían este punto a veces de inocencia de empezar de acompañamiento de frescura y a su vez que tenían la experiencia de gente con más experiencia que decía oye vigila o ten en cuenta esto y esta idea pues creo que fue muy interesante por otro lado permitió a esto que en realidad son entornos muy pequeños este es una parte del proyecto que se hizo en cupons que se llamaba las amazonas de cupons y quería poner en valor el trabajo de las mujeres del pueblo y que casi siempre como sabéis queda invisibilizado a partir de la acción artística entre cruce entre reconocimiento histórico y fotografía la foto de la izquierda es la foto de las mujeres trabajadoras de la fábrica de textil que hay en el pueblo de este 300 habitantes donde tenemos el centro y hay algo interesante que es que esta puerta que se ve detrás aún está o sea que hay también hay un reconocimiento de las mujeres pero también del propio patrimonio que tampoco se ha respetado a lo largo de los años a través de la comunidad y a la derecha hay la presentación que se hizo a las mujeres que intervinieron en el proyecto y esto también es bonito porque se generó un espacio de estudio histórico sobre la fuerza del trabajo de la mujer a nivel histórico y cómo se había ido desarrollando ponerla visibilizarla a través de una plataforma web y al mismo tiempo se hacían fotografías que después se colgarán en el pueblo se colgarán en el mes de septiembre se habrá una acción posterior en el mes de septiembre donde van a haber fotografías de estas mujeres no tanto mostrándolas a ellas sino mostrándolas algo relacionado con su trabajo con la idea esta de hacer visible este esfuerzo y también correlacionando con fotografías antiguas este ejercicio por ejemplo tiene elementos interesantes aquí como se hicieron también entrevistas a las mujeres estas entrevistas se van a grabar se va a generar producción también académica en torno a esto con la idea de que facilite también que esto sea exportable como modelo a otros espacios yo creo que esto es un elemento también interesante cómo jugamos como administración pública cómo jugamos también desde la perspectiva de universidad qué compromiso tenemos no tener lo que comentábamos ayer no tener esta falsa idea de que nos aprovechamos sino que tengamos siempre como muy presente este elemento de cuándo tenemos que activar algo que haya un buen retorno un retorno claro y esto creo que también es interesante y para acabar el proyecto se presentó en un encuentro conjunto de las cuatro proyectos participantes de los ocho centros también para compartir el aprendizaje con quien quisiera con los otros centros participantes de la red pero también con otra gente interesante del sector y con esto acabo muchas gracias Ricardo bueno todos somos conscientes de que hoy es un día importante es un día muy importante hoy ha empezado la campaña electoral pero no es solamente importante por eso sino que hoy es 7 de julio y tener aquí a un navarro es como ole ¿hay más navarros? alguno más que valiente bueno con lo cual es un doble agradecimiento que nos acompañéis hoy el día tan grande para Navarra que estéis aquí con nosotros y sobre todo que esté un proyecto como Landarte con todo lo que implica con todas las referencias que sirve para los demás tenemos a Lorenzo García Echegoyen que es el director del servicio de acción cultural de la dirección general de cultura del instituto príncipe de Viana de gobierno menos que mal que ahora ya no se utilizan tarjetas de estas y no necesitaría es un nombre muy largo una cosa pero es así corresponde supongo que corresponde con la importancia la historia en Navarra tenemos tanta historia que hay que poner los nombres porque si no y si no pues muchas gracias y tienes la palabra yo lo primero agradeceros a vosotros agradeceros a la organización volver a estar aquí porque Landarte ya estuvo en el año 2018 aunque Landarte ha cambiado en los últimos años bastante en las últimas cuatro ediciones agradeceros sí que es 7 de julio pero bueno estamos encantados de estar aquí como no puede ser menos vamos a empezar por un vídeo muy corto de unos 3 minutos que yo creo que es un resumen perfecto y además es una primicia vais a ver públicamente la primera vez este vídeo porque no lo hemos proyectado nunca en público así que si podemos poner el vídeo y luego hago una pequeña presentación y os cuento cuatro cosas más a ver si se puede lanzar antes funcionaba bueno mientras que lanzan el vídeo los que han llegado más tarde verán que la gente que estaba estaba en primera fila porque antes hemos estado aquí trabajando y rompiendo la cuarta pared porque en el momento que terminen vamos a pasar el micro y lo vamos a dejar aquí o sea que os invitamos a acercaros a la charleta porque así nos estamos viendo quien quiera participar no sé si llegará el micro allí yo abierto que si no es posible saltamos a la presentación y ya está no pasa nada ahora ha entrado presentación vale venga pues el programa Landarte bueno Landarte empezó en el año 17 creo recordar es un juego de palabras Landacampo Arte bueno no confundirlo con el Landart que no tiene realmente nada que ver igual algo con el Site Specific pero poco más a ver eso es bueno empezamos ¿qué es esto? ¿qué es este artefacto? bueno pues es un programa que impulsa la Dirección General de Cultura la Institución Príncipe de Viana todo ese es mi nombre ¿no? pues para fomentar procesos de creación cultural en el medio rural nosotros en Navarra tenemos muy claro lo que es el medio rural podremos discutir todo lo que quieras sobre el medio rural sobre las características las coordenadas en las que se mueve pero para nosotros está muy claro y además empezamos siempre desde abajo pueblos muy pequeños estamos en pueblos de 20 habitantes de 200 este año por ejemplo estamos en por ejemplo en Urrauralto que son me parece que son 23 es un municipio compuesto por 23 localidades en las cuales solamente 15 hay habitadas y en total son 163 habitantes ¿no? entonces bueno pues nos movemos en ese territorio ¿no? decimos que es singular pues porque para nosotros fomenta una cultura construida de forma colaborativa pero esto no es una narrativa un discurso no es algo práctico ¿no? intentamos que nuestro discurso narrativo tenga un reflejo práctico porque a veces hablamos de muchas cosas pero no llegamos a a concretarlas ¿no? en nuestro caso es así consiste pues en disponer de todos los recursos desde la administración de disponer todos los recursos para llevar a cabo esos procesos en esas localidades pequeñas disponer de todos los recursos quiere decir que obviamente como decía Oscar el compañero a estos pueblos no les vamos a pedir nada sí que les pedimos les pedimos que nos faciliten locales que nos faciliten contactos etcétera ¿no? que abran las puertas que nos ayuden a situarnos a aterrizar el proyecto pero nada más económicamente quiero decir y desde luego disponemos de de todos los recursos porque uno de los objetivos del programa es apoyar la profesionalización del sector ¿no? porque se pagan unos honorarios pero bueno eso si queréis luego entramos con más detalle a ello vale bueno se trata de procesos de creación cultural de forma colaborativa en cada localidad cuando hablamos de participación es lo que decía del discurso ¿no? hablamos de la participación que sea algo colaborativo sí pero ya sabemos que la realidad es la que es y cuando vas a por los pequeños pues te vas a encontrar con lo que te vas a encontrar ¿no? entonces bueno hay muchas formas de participar y nosotros no ponemos ninguna condición a esa participación en el cómo en el quién en el cuánto nos da igual normalmente bueno pues vas a por los pequeños y si hay un trabajo previo de investigación si ese proceso se hace bien pues normalmente acaba participando bastante gente pero sabemos que hay otra gente que no va a participar e incluso en foros aquí mismo ya precisamente este foro no es muy participativo ¿no? por la disposición escenario platea ¿no? sería mejor ¿no? todo el mundo en un mismo nivel ¿no? e incluso estando en un mismo nivel hay gente que participa y otra gente que no hay gente que si participa alguien él no va a participar en fin estas cosas que pasan ¿no? nosotros no ponemos ningún modelo prefijado de participación luego lo entendemos también como un laboratorio un laboratorio una propuesta abierta o sea luego voy a hablar de ese tema nosotros no tenemos no marcamos nada hay un equipo que lo coordina que luego lo detallo pero llegamos a las localidades bueno aquí tenemos artistas que han estado y como les decimos siempre es un cuaderno en blanco lo importante es hacer un buen proceso una investigación previa y a partir de ahí pues lo que vaya saliendo teniendo en cuenta los intereses de la población a la que se va seguimos un poco más para adelante en cuanto a los participantes bueno pues tenemos a las comunidades rurales ¿no? junto con los creadores y creadoras tanto unos como otros se seleccionan luego si queréis hablamos de ello ¿no? las comunidades rurales bueno son siempre municipios pequeños como ponemos ahí que son realmente un microcosmos ¿no? de relaciones bueno y hay distintas dinámicas ¿no? normalmente a la hora de decidir a qué población es un programa anual porque claro estamos administración y es así pero empezamos ya a trabajar desde enero ¿no? empezamos a trabajar desde enero localizando como consorcios de desarrollo agencias de desarrollo que hay en Navarra que ellos tienen buen contacto también con el servicio de museos de gobierno Navarra que es otra dirección de servicio y que se patean todo el territorio entonces normalmente tenemos ya localizadas poblaciones en las que hay algo ¿no? porque tenemos la experiencia también de haber ido a localidades donde no había un sustrato un tejido asociativo una persona que tirase del carro algún agente interesante sea unipersonal o sea asociativo y es complicado ¿no? entonces normalmente preferimos ir a localidades donde ya haya cierto tejido asociativo o tengan ciertas dinámicas de participar en procesos participativos ¿no? valga la redundancia y lo mismo ocurre con los creadores ¿no? intentamos creadores que no tengan dificultades en acostumbrar su mirada al medio rural ¿no? y también que sean flexibles en sus propuestas ¿no? y que sepan adaptarlas al diálogo con la comunidad que puede proponer otras cosas ¿no? voy pasando deprisa y luego hay un equipo de mediación hay un equipo coordinador que somos seis personas dos personas vienen del servicio de museos Celia y Miquel luego dos del servicio de acción cultural Estefanía y yo de que os hablo y luego hay dos personas que hacen el trabajo de mediación que son Campoco Bulego que aparece ahí Anne Ibañez y Marc Badal seguimos adelante bueno y la importancia de la mediación ayer aquí se cuestionaba un poco me pareció el tema de la mediación para nosotros es fundamental y más hablando de arte contemporáneo cultura contemporánea nos parece fundamental sin mediación no es posible esos procesos de creación en el medio rural y ya en el urbano pues a veces tampoco seguimos adelante bueno si sería posible pero desde un punto de vista autónomo que eso ya es otro tema que no me voy a meter hay como una serie de coordenadas importantes bueno que no os lo he dejado ver hay más pero hemos puesto algunas cuatro pero podría haber más que son el proceso la importancia que le damos al proceso el concepto de incertidumbre el tema de participación que ya hemos hablado un poco y el de mediación para nosotros el tema del proceso está claro nos interesa mucho más el proceso que el resultado de hecho nos parece que un resultado que no haya tenido presente un proceso previo de diálogo no genera ninguna vinculación por lo tanto no tiene tanto interés es fundamental para nosotros y esto dicho desde la administración a veces sé que suena raro bueno suena raro porque a mí me cuesta a veces explicarlo a compañeros del área económica o del área jurídica pero porque claro nosotros pagamos facturas a obra o servicio realizado esto es diferente insisto nos interesa mucho más ese proceso que es como decimos hay casi el proceso está creando performativamente el programa porque se va creando mediante acciones en el tiempo acciones en el tiempo que no tienen por qué materializarse aunque normalmente se materializan de alguna manera porque también desde las localidades pequeñas pues quieren que algo se quede o algo se materialice pero bueno para nosotros lo más importante de todo este programa es abrir ese proceso nos parece fundamental nos parece fundamental poner hacer hincapié en ello porque bueno de hecho pues eso las materializaciones nos parece que están bien pero consideramos que es mucho mejor todo el trabajo previo de investigación y de situación esto nos parece fundamental como también esto que en el vídeo lo dice Ana Ibáñez y es muy claro es la incertidumbre del programa porque muchas veces cuando este equipo coordinador de seis personas nos desplazamos al principio a las localidades que se seleccionan cada año estamos seleccionando en los últimos años seis, cinco localidades porque es un programa que dura todo el año entonces pues bueno es complejo y da bastante trabajo entonces cuando vamos a estas localidades nos suelen preguntar qué vamos a hacer y nosotros les decimos siempre que no tenemos ni idea o sea eso ya veremos lo que se hace y lo veréis vosotras y vosotros junto con las creadores los creadores y demás eso que se dice de cohabitar en la intemperie pues estamos cohabitando en la intemperie en este momento también con este programa no sabemos qué va a pasar pero yo creo que entre todos y entre todas y entre todes pues podremos llegar mejor a eso que queremos hacer eso es evitar un poco la incertidumbre de este programa pero que es muy importante porque como dice Ibañez Gane pues al final es un punto fuerte porque se trata de que colaborativamente en un plano horizontal pues se decida qué es lo que se va a hacer el tema de los participantes pues como digo hay tres roles principales la población local pues que tiene que expresar sus demandas sus anhelos sus necesidades sus problemas los creadores y creadoras que inician la palabra inician me parece importante porque solemos decir en las reuniones que tenemos con los creadores también al principio del programa pues eso que no se trata de ir allí y llevar mi porfolio o decir yo voy a hacer esto yo soy escultor yo soy artista audiovisual yo soy de artes escénicas y quiero hacer esto no de hecho hemos tenido muchos casos de llevar artistas que proceden de un campo de una modalidad artística y acaban haciendo otra entonces bueno lo importante es que ellos inician ese proceso en función de las necesidades de los anhelos de la población y luego los mediadores que son las mediadoras que son los que ayudan a establecer esas conexiones entre todos estos roles entre todas estas partes la mediación es fundamental para nosotros la mediación es fundamental esa labor de acompañamiento que se hace con los artistas con las poblaciones esa labor de ayudar a situar a Ana Ibañez y Mar Badal cuando están en las poblaciones cuando visitan varias veces las poblaciones al principio antes de que vayan los creadores luego si queréis hablamos de las frases de Landarte la metodología Landarte que ya la tenemos un poco tratada vemos lo que funciona lo que no funciona ellos como equipo mediador van a las localidades seleccionadas y ya van situando ya van sacando una serie de claves de hilos de los que tirar que esa información luego se pasa a los creadores y ellos vuelven a iniciar ese mismo trabajo de investigación y de aterrizaje y podrán seguir esos hilos u otros que hayan descubierto pero es importantísima la mediación en este programa bueno yo creo que voy a ir terminando aquí están estos grandes objetivos macro objetivos pero bueno desde luego promover el empoderamiento de las comunidades rurales claro que sí pero también el fomentar la profesionalización el apoyar la profesionalización del sector ya os digo porque consideramos que las condiciones desde la administración que se ponen para que trabajen las y los creadores pues son correctas están bien y bueno tampoco me quiero extender mucho más datos ahí está en la página web en castellano y en euskera bueno esto iba a decir al final muchas gracias que recasco y nada no sé si se puede poner el vídeo sí pues bueno vais a ver el vídeo que primicia ya os digo y ya está sin más gracias pues mientras que entra o no entra lo que he dicho mucho mejor que yo pero bueno lo has dicho bastante lo que hacemos es una propuesta totalmente abierta es una especie de laboratorio laboratorio de creación cultural contemporánea es un programa como digo de intervención cultural y nos interesa remarcar la importancia de los procesos por encima de los resultados no podemos responder nunca a la pregunta de qué es lo que va a ocurrir pero es de alguna manera uno de las potencialidades del programa el dejar en manos de las comunidades y de los propios creadores y creadoras la decisión de qué es lo que van a hacer y cómo van a hacerlo que haya un intercambio de conocimientos entre artistas y población local para que se enriquezca mutuamente es una manera de trabajar que me gusta mucho que he llevado a cabo en otras ocasiones que se llegara a un sitio e intentar que lo que vayas a hacer tenga que ver con una investigación basada en el sitio conocer las historias hablar con la gente ver cómo se vive ver qué uso se dan a las cosas las relaciones que se establecen yo creo que marcan totalmente el proceso y es lo bonito es la oportunidad de poner en práctica trabajar más que desde mis intereses desde los intereses del otro y escuchar, escuchar y poner en práctica también cosas que siempre hablamos que tienen que ver con las capacidades sobre todo transformadoras del arte o de provocar nuevos espacios te hace replantearte como artista la visión y los prejuicios que puedes tener sobre localidades muy pequeñas te ubica en lugares que tú o en mi caso por mí misma no me pondría aquí llegas un poco perdido y de alguna manera tienes que reaccionar a lo que te encuentras pues la verdad es que se costó un poquito arrancar pero una vez que se han puesto ha sido una respuesta bestial si no hubiese sido por Landarte que nos ha puesto un poco en contacto y ha hecho que surja esta interacción pues quizás nos hubiese dado y ha sido muy enriquecedor creo que lo bueno es eso que está habiendo como caminos de ida y vuelta que se están generando cosas enriquecedoras en ambas direcciones creo que entre los artistas que estamos en el programa de Landarte compartimos algunas preocupaciones que tiene que ver con el respeto a los pueblos que nos están acogiendo no sé, me parece que es una preocupación muy ética también de qué hacemos aquí y para qué hacemos lo que hacemos es un programa nuevo que tiene mucho recorrido que habla de la participación más que del acceso de la ciudadanía navarra a la cultura y por eso nos parece que es uno de los programas y no, el programa del siglo XXI en Navarra Bueno, han intentado ser muy breves pero aún así nos vamos comiendo el tiempo así que pido a la organización que saque un micrófono y hacemos un turno ágil de participación ya que hemos roto la cuarta pared yo os dejo a vosotros el micro irá llegando para allá poco a poco no sé, es broma ¿quién tiene alguna pregunta, alguna intervención alguna cosa que decir? son tres proyectos como muy distintos con orígenes distintos desde tres puntos de vista también distintos pero yo creo que muy interesantes entre sí supongo que ¿alguien tiene alguna pregunta? si no, yo tengo un montón ¿sí? bueno, pues entonces pregunto yo sí, aquí, aquí os quedan cinco minutos así que no os hagáis los remolones si queréis preguntar algo porque pregunta-respuesta rápida casi tipo test hola no, yo no quería preguntar a Lorenzo eso que has dicho de cómo es el cómo el proceso este esquema que tenéis montado antes de... bi bi nada, pues lo que es un programa que ya tengo anual pero empezamos muy pronto desde enero y tiene como cuatro fases una fase inicial que es la de selección de localidades y de artistas primero empezamos por las localidades nos ponemos, como os he dicho en contacto con gente que está en el territorio aunque también las compañeras del servicio de museos tienen mucho pateado el territorio ya pueden conocerlo bastante todos les pedimos que nos rellenen una serie una ficha una ficha desde la entidad a la que nos ha llamado que puede ser un ayuntamiento una asociación etcétera la estudiamos cuando la recibimos y valoramos si encaja ¿no? ya os digo es fundamental que haya algo porque sí que hemos ido a localidades donde no había gran cosa y es duro es muy duro ir a tierra yerma yerma pues es complicado generar este tipo de procesos ojalá se pudiera necesitaríamos más tiempo solo tenemos claro yo creo que sí que se puede pero con mucho más tiempo que ya de por sí un año yo creo que da bastante pero no entonces una vez seleccionadas las localidades nos metemos con la selección de artistas normalmente es gente de Navarra o que tiene relación con Navarra o que reside en Navarra por ejemplo este año hay un artista catalán pero bueno que vive en el Chalar bueno y también pues solemos a veces hemos hecho reuniones previas cuando nos da la vida también porque esto de la administración también tiene su su cosa ¿no? pero sí que nos gusta reunirnos previamente con con las localidades y con unas ya preseleccionadas y con los artistas preseleccionadas pues para ver su perfil ¿no? porque bueno pues ya sabéis en este mundo también todos tenemos mucho ego y a veces encontramos con personas que no tienen un perfil muy ajustado al andarte porque tenéis que tener claro que el creador o la creadora que vaya al andarte tiene que tener un perfil flexible es decir no puede ir allí con su idea les decimos siempre bueno aquí tenemos a dos personas que han estado en el año pasado en un proyecto en Falces en una localidad navarra les decimos siempre que tienen que ir con un folio en blanco o sea que es aterrizar allí empezar a hablar relacionarse les damos contactos ellos van a sacar otros contactos y se empieza a trabajar entonces luego ya viene una fase la segunda fase que sería la fase digamos de diseño del proceso suele empezar en torno a junio hasta mediados de julio una cosa así solemos poner fechas pero también somos muy flexibles salvo con la fecha final la de diciembre porque ahí sí que tenemos a nuestra interventora económica que factura 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 antes de en nuestro caso no es 31 de diciembre sino que suele ser mucho antes 15 de diciembre depende cuando se cierre el ejército económico en Navarra entonces necesitamos cerrar ese papel antes pero bueno las fases previas pues bueno si no es finales de julio por ejemplo el año pasado fuimos a San Martín de Ounz y resulta que el día que íbamos a ir Mar Badán y Báñez y yo a San Martín pues esa noche se había producido ese macroincendio que hubo y que arrasó la localidad y entonces pues no fuimos entonces ese proceso que estuvo Greta Alfaro que lo habéis oído pues empezó un poco más tarde y todo un poco más tarde no pasa nada pero bueno ellos ya tienen un diseño o sea hacen el diseño del proyecto junto con la localidad de una manera os digo horizontal colaborativa y cuando nos proponen claro tenemos que valorarlo porque hemos hablado de una cosa importante el tema del conflicto a veces se generan conflictos y eso es así a veces nos ha ocurrido que las propuestas que o bien nos hacen los ayuntamientos o bien nos hacen los artistas pocas pero a veces ha ocurrido pues no encajan pues porque a veces bueno solemos decir que la andarte también tiene pues unos condicionantes éticos de sostenibilidad económicos medioambientales y a veces nos han llegado propuestas pues que no no las voy a contar aquí pero porque hay streaming pero bueno pero que no nos encajaban y les hemos dicho que no así de claro o que los se reorienten más que decir que no que se reorientasen que buscasen pues otro camino y ya una vez que se ha definido qué se va a hacer qué proceso se va a hacer empezamos la fase de desarrollo de ese proceso que suele ser el verano pues hasta septiembre o principios de octubre y una vez que ya se ha desarrollado todo el proceso que puede acabar o no en una materialización normalmente no acaba en una materialización en octubre si hay una materialización viene más tarde pero bueno mientras tengamos la factura de lo que sea para diciembre pues no hay problema y en octubre noviembre o así empezamos la fase de evaluación nos juntamos con las localidades nos juntamos con los creadores y las creadoras y lo evaluamos porque nos sirve para mejorar esta metodología esta es un poco la metodología que estamos implementando y que nos está funcionando pues bastante bien creo yo ¿alguna cuestión más? sí pasaros el micro directamente si tenéis cuestiones lo que sí que voy a rogar es que seamos breves porque nos queda muy poco tiempo y yo creo que aquí la metodología nos ha costado definirla pero igual cuesta un poco y además aquí yo creo que hay muchos hilos de los que tirar y nos gustaría a mí me gustaría mucho saber mucho de esta y supongo que a todos los que han venido es por eso pero vamos pregunta y respuesta rápido directamente ¿tienes el micro? ¿no? ¿quién tiene el micro? ah no crea que ibas a hablar yo voy a hacer ahí perfecto buenos días y gracias por haber venido a estas horas yo quería haceros una pregunta a los tres de plano yo soy arquitecto y urbanista entonces me parece muy interesante todo como estos proyectos pueden transformar la manera que tenemos de entender el territorio entonces quería preguntaros si en vuestra opinión y en base a vuestra experiencia llevando estos proyectos si tiene sentido diluir las individuales poblacionales tal como las entendemos a día de hoy ¿no? que no es tanto como una constelación de pequeños pueblos sino que empezamos como a tejer una serie de son más bien como constelaciones y si si os parece que porque sin duda la cultura es muy importante pero al final la supervivencia de estas comunidades tiene que ver también como con con otras muchas cosas que son infraestructura servicios etcétera compartida entre varios pueblos o este tipo de este tipo de este tipo de cosas que entiendo que es hacia lo que apunta vuestros proyectos como de redes os ruego brevedad por favor si en Galicia nosotros ya compartimos una escuela entre varios pueblos es lo normal son pueblos hablamos de pueblos de de seis habitantes no puede tener cada pueblo una escuela en cuanto a la cultura somos conscientes de que no es el principal de los problemas del rural pero todo tiene que confluir en un determinado momento para un único objetivo que es la resistencia utilizando esta palabra así tan exaltada resistencia y en la experiencia de lo que hemos hecho hay muchas ganas los microfestivals los encuentros que hemos desarrollado nosotros se consideraba casi una utopía que la gente del lugar asistiese y que además en invierno en Galicia con la lluvia bueno tuvimos unos números fantásticos hay ganas hay ganas de resistir y hay ganas de cultura bueno yo creo que es un tema complejo lo que has apuntado primero porque sí que el hecho de compartir elementos infraestructurales es interesante pero también a veces hay que tener en cuenta la realidad del mundo rural con lo cual compartir una escuela puede ser algo muy fácil o algo muy complejo y la escuela da vida y da actividad social en un espacio muy concreto con lo cual también hay que tener elementos cualitativos más allá de los cuantitativos en la valoración de algunas infraestructuras a nivel de cultura te voy a poner un ejemplo en cupons organizamos una cosa hace un par de años que se llamaba la noche de las ánimas la noche de las almas muy enfocada a generar una alternativa a la tradición la tradición la nueva tradición del Halloween para generar un elemento más vivencial de la vida con la muerte y también con la naturaleza es una experiencia de recuperación histórica que ha funcionado en cupons durante dos años y ahora se está esparciendo de semilla para otras poblaciones yo creo que con esto la cultura también tiene un elemento muy interesante se pueden hacer microexperimentos que después son extensibles con lo cual quizás más que agrupar sí generar esta mancha de aceite sí yo brevemente a ver es un tema súper complejo como dice Ricard y es un tema político al final hay que tomar una serie de decisiones cuando los recursos son limitados como siempre lo son lo que pasa es que yo creo que hay que lo llevamos diciendo lo que digo de los argumentarios yo creo que hay que pasar del argumento de la teoría a la práctica y quien tiene poder para hacerlo que lo haga si los recursos son escasos hay que empezar a hacer una redistribución de los mismos para que el medio rural pues tenga una posibilidad de subsistencia porque si no lo cierto es que en un medio plazo o largo plazo es una opinión personal pero sí que habrá muchas localidades ya lo estamos viendo en nuestro territorio pues que están dejando de tener servicios y bueno ya se está produciendo lo que tú dices al final es que es casi una una ley natural que no es natural sino de mercado digamos pues que pueblos pequeños tienen que llevar a sus pocos niños y niñas a un pueblo que está a 20 a 30 kilómetros se está produciendo ya de hecho y esto va a seguir así y claro esos niños cuando crezcan si no hay forma de vivir allí se marcharán porque políticamente nos ha decidido pues apostar por que esas localidades tengan más recursos y hay una redistribución de la riqueza hacia esas localidades rurales que lo necesitan y luego a veces nos flagelamos con lo de la cultura la cultura yo creo que la calidad de vida también se manifiesta en los procesos culturales si los procesos culturales tienen calidad también hay calidad de vida y por eso este tipo de programas en el medio rural lo necesitan lo que no podemos es flagelarnos y pensar que la cultura lo va a cambiar todo eso no ni que los creadores como ayer hoy aquí están obligados a cambiar el mundo que no que no que no es eso yo creo que yo por lo menos no se lo pido yo no soy artista ni soy creador pero yo soy más bien gestor como hablábamos antes pero desde mi punto de vista y desde la administración no pedimos que los artistas cambien el mundo no, para nada pero sí que presten su caja de herramientas cuando van a una localidad rural les presten su caja de herramientas abran su mirada y puedan dar otras respuestas o ayudarles a encontrar otras respuestas a esos problemas que ellos tienen y eso genera unos procesos culturales en el medio rural de calidad y eso es garantizar calidad de vida también en el medio rural y eso es lo bonito yo creo que esta mesa abre muchos frentes abre muchos hilos nos deja muchas reflexiones a todos y yo quiero aportar mi reflexión para finalizar para finalizar esta mesa que es lo que me gustaría que todos los asistentes pues nos llevásemos un poco después de ver estos tres modelos de cooperación en el territorio de querer colaborar juntos y participar juntos y caminar juntos y tejer juntos la reflexión que nos deberíamos hacer si alguno de estos tres modelos son inspiradores para nuestros propios territorios para construir nuestras propias redes y la pregunta más sería si este tipo de redes todavía podrían ser escalables a nivel estatal o incluso a nivel europeo no sé si tenéis si creéis que vuestro modelo puede ser replicable en otros territorios o inspirador para tejer una red nacional o no sé bueno en nuestro caso nosotros no hemos creado nada nos hemos inspirado en modelos que ya existen y entonces creo que es perfectamente replicable cada proyecto tiene su propia programación y colabora con otros se van tejiendo de forma orgánica alianzas y después hay un foro una asamblea que es la que pone en común todo lo que se ha construido y propone otras nuevas cosas y a veces se riesga a dar un paso adelante en determinadas cuestiones más complejas como es una subvención y en vuestro modelo incluso podría haber una suma de pequeños de pequeñas agrupaciones que al final formase en una entidad superior como micro redes dentro de una red más grande sí de hecho es que los proyectos no suelen estar aislados en el territorio normalmente un proyecto atrae a otro con el que suele colaborar hay una red que se mete en otra red y nosotros yo participo en Redaldear como secretario pero habitualmente trabajo en otra red que es la comunidad Sopa y trabajo habitualmente de hecho cuando se explicaba el programa de mentorías puede tener como una escalabilidad a nivel de comunidades autónomas o incluso superarlas en la Charge Approach se está trabajando con una red también donde se vincula a la comunidad valenciana y también a Aragón y a la comunidad de Baleares también hay los fondos Interred que también son una excusa para trabajar con Baleares y con Occitania en el sur de Francia o sea que esta idea de generar también proyectos compartidos de mentorizaje que nos ayuden a trabajar sobre proyectos concretos y que nos ayuden a tejer es clave al final ayer estábamos hablando con algunas compañeras que tienen proyectos en Castellón y en Teruel las redes se generan en torno a aquellos intercambios que se producen a nivel social y no tiene nada que ver a veces con la división territorial con lo cual yo creo que posibilidad de crecer hay mucho en el caso de Andarte diría oye os sobra alguien para que venga a Cataluña a implantar el programa porque sería como ideal pero o sea aparte de casi de secuestraros para que vengáis a hacerlo o implantarlo sería sería en mi turno que nosotros hablamos desde un punto de vista privilegiado que es desde el punto de vista de la administración soy prudente yo no conozco pero bueno si lo hay quienes me lo digan por eso lo de la prudencia un programa similar desde una administración pública así desde fundaciones de asociaciones como vosotros pero no desde administraciones públicas por eso claro que es replicable y ojalá fuese replicable porque claro donde están los recursos donde está el poder donde está la política sí que es bueno que se administre de esta manera los recursos para proyectos de este tipo por eso por eso ponemos mucho el foco en la metodología llevamos desde el año 19 que nos pilló justo la pandemia pero nos ayudó mucho porque el andarte al principio no era así sino que era otra cosa era más llevar artistas y que hicieran lo que quisieran en los pueblos pero antes de que empezase la pandemia empezamos a reflexionar sobre el cambio que debía de tener este programa y lo vimos muy claro en Navarra existe que creo que es de las pocas o la única comunidad autónoma que tiene una ley foral de derechos culturales entonces el artículo 2 habla de promover desde la administración promover el acceso de la ciudadanía a la cultura que yo creo que lo hacen todas las administraciones estamos aquí el teatro conciertos teatro danza pero luego dice el mismo artículo y la participación de la ciudadanía en la cultura y eso creo que no lo hacemos y este es un programa por eso lo que decimos del siglo XXI nos parece un programa innovador en ese sentido desde la administración porque ya digo que desde el sector privado asociativo se está haciendo pero desde la administración no y por eso es absolutamente replicable y yo creo que sería obligatorio que se replicase desde las administraciones por lo de repartir recursos también hacia el medio rural lo deseable sería que ese de verdad sea el futuro del sector cultural a partir del 23 de julio ojalá que ese sea el futuro del siglo XXI para la cultura yo creo que ya no nos queda tiempo pero esto es tejer redes ¿vale? tanto Oscar como Ricard como Lorenzo antes de que se nos escape a San Fermín que seguro se irá están a vuestra disposición para seguir tejiendo redes fuera tomando el café ya nos conocemos los que hemos roto la cuarta pared ya hemos estado aquí un rato ahí compartiendo en mesa redonda así que ya todos los demás igual os invito pues a acercaros a ellos porque esto yo creo que nos ha dado muchas ganas de hacer cosas juntos y en este sentido pues están a vuestra disposición y sin nada más pues muchas gracias muy agradecidos de que hayáis este viernes hayáis hecho el esfuerzo de venir a esta sala a acompañarnos y nada más pues muchísimas gracias y seguimos viéndonos aplausos aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!